Marta te voy a decir lo mucho que me gusta si vamos a que tú eres Pues tan lindas como tú yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta te voy a decir lo mucho que me gusta si vamos a que tú eres Pues tan lindas como tú yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta te voy a decir lo mucho que me gusta si vamos a que tú eres Pues tan lindas como tú yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta te voy a decir lo mucho que me gusta si vamos a que tú eres Pues tan lindas como tú yo quisiera que fueran todas las mujeres Yo vine a esta fiesta y el toro está manchao Yo vine a esta fiesta y el toro está manchao Los muchachos están tocando caramba el toro está manchao Manchao, manchao Los muchachos se están tocando caramba el toro está manchao El toro está manchao El toro está manchao Yo vine a esta fiesta y el toro está manchao Los muchachos se están tocando caramba El toro está manchao Manchao, manchao El toro está manchao Manchao, manchao El toro está manchao Los muchachos se están tocando caramba El toro está manchao, los muchachos están tocando caramba El toro está manchao, manchao, manchao El toro está manchao, manchao, manchao El toro está manchao El toro está manchao